Mucho que hablar. Yo le veo al presidente de México un profundo miedo de lo que está sucediendo con el general Salvador Cienfuegos. La realidad estriba en que muchos allegados a Cienfuegos trabajan todavía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La realidad está en que el ejército mexicano siempre ha sido exageradamente cauteloso con quién le dice qué a quién. Y ahora el presidente va a servir de vocero. La vocería de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues en efecto le toca a él al ser supremo jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no lo veo correcto. ¿Por qué? Porque el presidente se ha dado a conocer por ser un mitómano, se ha dado a conocer por decirnos lo que le conviene decirnos. También al momento de hablar al presidente de que nadie tiene, pues nadie, él no cubre a nadie y él no encubre a nadie, pues lo primero que tenemos que preguntar es por qué encubre entonces a su hermano Pío o a los miembros de su gabinete, los cuales ha encubierto, por ejemplo, a Manuel Barlet o a Ana Gabriela Guevara o a Zoe Robledo o a muchos otros más, Irma Eréndira Sandoval, que han sido acusados y señalados por actos de corrupción y él ha decidido no hacer nada, incluyendo a miembros del ejército mexicano. México se le está haciendo en grudo, se está haciendo en grudo en muchas cosas, en muchas políticas nacionales como extranjeras. Y esto le está complicando la vida a un presidente que, aparte de todo, ahora tendrá que lidiar con los conflictos internos dentro de su partido. Entonces, pues hay mucho de qué hablar y tendremos que hacer mucho seguimiento. Llama la atención y quiero tomarme este tiempo para mandarle nuestra solidaridad de parte de todo este equipo a Carlos Doret de Mola, un hombre que después de dar a conocer los videos en donde el hermano del presidente Pío López Obrador decide darlos a conocer de cómo el hermano del presidente recibe dinero para apoyar la campaña de su hermano, resulta ser que el hermano del presidente Pío López Obrador lo demanda ante la Fiscalía General de la República y pide 12 años de prisión. Imagínense ustedes, 12 años de prisión en contra de un periodista que da a conocer videos incriminatorios del hermano del presidente de la República. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera pasado durante la época de Carlos Salinas de Gortari y el hermano al cual estuviéramos dando a conocer fuera Raúl Salinas de Gortari? Estoy seguro que sería algo bastante similar. Y es aquí en donde los medios de comunicación que tanto hemos luchado por tener una libertad de prensa y por tener una libertad de expresión, tenemos que levantar la voz todos al mismo tiempo a decir estemos o no estemos de acuerdo con líneas editoriales o con expresiones inclusive, tenemos que levantar la mano a decir que estamos de acuerdo con la libertad y no se tiene por qué perseguir a los periodistas que tenemos algo que decir. Si el presidente tiene que perseguir a alguien ahora es a su hermano producto de una revelación que hace Carlos Dorez de Mola directamente incriminando al hermano del presidente. Pero claro, México es México. En México llega el hermano del presidente a presentar una demanda en la fiscalía y estoy seguro que hasta le ofrecieron cafecito y galletas.